Para no tener problemas, yo no voy a hacer tráfico de influencia con nadie, ni voy a beneficiar absolutamente a nadie. Bien, continuamos. El gobierno explica el por qué designaron como cónsul en Miami a la hermana del actual ministro de gobierno, Arturo Murillo. Después de conocer la designación de la hermana del ministro de gobierno, Arturo Murillo, como cónsul en Miami, las repercusiones y polémica persisten en el país. Fue la canciller del Estado PRI que explicaba los motivos de esta designación. Yo como canciller de la República recibo sugerencias y también instrucciones para ocupar ciertos cargos, particularmente en el cuerpo consular.